En mi mano quedó todo el amor De una flor fantasma que en ella floreció Buena de plata vermelón disipando cada brillante color Corto el viento mientras giro con él Con cada tropiezo gano más fuerza Y toda la luz, el dolor y la ira en mí Yo abrazaré, si no soy la elegida Entonces yo voy a elegir Dejaré a mi voz surgir en medio de la noche que está Nublada de mis lágrimas Y resonará en todo este lugar Y mucho más allá Lo que necesites decir y a quien quieras llegar No lo tienes que saber Si tus sentimientos son de oscuridad Si los has contenido una eternidad Déjalos que hagan eco Da 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 Parcando colores sin pin, como el incienso color carnesí Por más difícil que el futuro sea Sellando mis labios mi orgullo antepondré Siguiendo las luces del sueño que tuve y que tanto anhelé Después de todo no llegué hasta aquí para Solo intentar escapar Si no soy la elegida, entonces yo voy a elegir Como una flor ardiente, esa voz que vive en mí Alumbrará la oscuridad, aun si el camino correcto seguir Desborda confusión Contando las noches, pintando cada amanecer Mi voz con fuerza escucharán No importa cuán hondo sea mi pesar No importa cuán alto deba llegar Mi voz hará un gran eco Clínico de que la immer Que nos cad erste Acordó Altyazı M.KL Gracias por ver el video